Como todos los años, llega esta época y tenemos la colecta arquidiocesana nacional, y acá se hace el 9 y 10 de junio. Y bueno, siempre trabajamos por nuestros hermanos más pobres, siempre en esa tarea de asistencia, de promoción y de esa caridad transformadora, que son los tres ejes de Cáritas, siempre tratando de ayudar a los hermanos más pobres o los que sufren marginación, ¿no es cierto? O sea que toda la arquidiocesis va a trabajar en eso, como así también después la colecta domiciliaria que también sabemos hacer, ¿no? Para tratar de ayudar y como dice aquí el lema.